Mujeres seguidoras de Francisca Reséndiz Lara, excandidata al gobierno del Estado por Morena, aseguraron que durante el mandato de Mónica Liliana Rangel Martínez al frente de la Secretaría de Salud sufrieron afectaciones en sus derechos laborales. Una de las quejosas indicó que en la reciente visita de Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena, acudió a manifestarse por la imposición de Rangel Martínez como candidata. Dijo que estuvo hospitalizada, derivado de los agravios que sufrió en la manifestación, entre ellos supuestas contusiones en un brazo y afectaciones en la espalda. Muchos que andaban con ella vestidos de morena me aventaron, me tumbaron, me tumbaron de Sentón. Estábamos ahí en una manifestación, estábamos para que ella hablara con nosotros, somos simpatizantes, pero lo único que tuvimos de ella fueron puras agresiones, maldiciones, nos aventaron las camionetas. Verónica Rodríguez, cirujano dentista, indicó que trabajó 15 años en la citada secretaría bajo el esquema del ramo 33, adscrita en la presidencia municipal de Mezquitíc, pero en el año número 13 la subcontrataron. Informó que dos años estuvo trabajando por las empresas outsourcing y finalmente fue despedida. No es la persona que dice ser. Digo, en mi caso fueron 15 años perdidos, 15 años que ya no voy a recuperar, 15 años donde fui violentada en mis derechos laborales y humanos, porque después del despido vinieron nueve meses para la reinstalación. Elena Guadalupe Caballero Zárate, simpatizante morenista y ex trabajadora de la Secretaría de Salud, dijo que en septiembre del 2014 obtuvo la base laboral. Sin embargo, cuando inició la administración de la ahora candidata al gobierno del estado, se le retiró la basificación. Nos dicen que ahora tenemos que firmar un contrato, era quitarnos todo, nuestra antigüedad, nuestras prestaciones y nuestra seguridad social, dijo. Ella violentó mis derechos laborales, me quitó una base que ya había obtenido en el 2014. Cuando entra ella a la nueva administración como secretaria de Salud, pues es cuando me quita la base a mí, y a 15 más de mis compañeros del área de seguro popular. Ella habla mucho de solidaridad entre las mujeres y pues no veo cuál sea. Salvador Covarrubias y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7.